Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video te queremos compartir como preparamos estos deliciosos cupcakes de calabaza, acompáñenos por favor. Necesitaremos una taza o 200 gramos de azúcar. 2 tazas o 250 gramos de harina de trigo previamente cernida, 250 gramos de calabaza cocida, 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 1 cucharadita de vainilla, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de canela molida y 1 octavo de cucharadita de jengibre, clavo molido y sal, además de 3 huevos. Cocí la calabaza en agua con 2 clavos, 1 rama de canela y 2 cucharadas de azúcar hasta que estuviera suave, en nuestro caso tardó 15 minutos. En un procesador de alimentos o la licuadora, muele la pulpa de la calabaza solo con un poco de agua para hacer un puré. Suaviza la mantequilla y luego integra poco a poco el azúcar hasta tener una mezcla suave cremosa, luego agrega uno por uno los huevos, asegurándote de que se integren bien antes de agregar el siguiente. Agrega la vainilla, deja que se integre y detén la batidora para mezclar los ingredientes secos con la harina. Reanuda el batido y agrega poco a poco la preparación de harina, alternando con el puré de calabaza. Mientras el horno se precalienta a 180 grados centígrados, llena moldes para cupcakes con capacillos de papel, a tres cuartos de su capacidad. Hornealos hasta que al introducir un palillo, este salga limpio, en nuestro caso fueron 24 minutos. Permite que se enfríen completamente antes de decorar. Con estas cantidades nos salieron 18 panquecitos. Aquí estamos decorando con una cobertura de queso crema y mantequilla, además de chispas de colores, pero también puedes hacer figuras de fondant o pastillaje para cualquier celebración como Halloween. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y seguirnos en Twitter, Facebook y Google+. Hasta luego amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.